esta muy lejos de donde venimos de la carretera si wey mucho yo como venia a platicar son experiencias wey es lo que yo les digo la vez pasada me di cuenta que la fincha silla hace falta yo traigo dos yo traigo tres sillas wey le dije compras una silla para que cuando estabamos allá préstame su silla si rito animal rito animal rito animal